Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. Continuando con el aspecto de la factorización, veamos ahora los casos especiales de la misma. En pantalla se muestran 5 ejemplos de factorizaciones especiales. La primera de ellas es llamada la diferencia de cuadrados. Observa cómo se factoriza. Simplemente se escribe a menos b por a más b. Este factor a más b se dice que es el simétrico de a menos b. También es conocido como la conjugada de a menos b. Fijando nuestra atención en la segunda fórmula, observamos que ahora tenemos una diferencia cúbica. Es decir, a y b están elevados a la 3. Observa cómo se construye la fórmula de factorización. Como tenemos una diferencia cúbica, se comienza con el factor a menos b. Luego se multiplica por el siguiente polinomio. Pon atención para que observes cómo se construye. Como tenemos exponente cúbico 3, restas 1 y quedaría 2. Por lo tanto, escribes a a la 2. Y b siempre comienza con exponente 0. Entonces así tenemos a a la 2, b a la 0. ¿Por qué a a la 2? Porque a 3 se le resta 1. 3 menos 1, 2. Luego el exponente de a lo vas a disminuir de 1 en 1. Observa, a a la 2, a a la 1, a a la 0. Y el exponente de b lo vas a ir aumentando de 1 en 1. Observa, b a la 0, b a la 1, b a la 2. Observemos cómo queda la fórmula de factorización simplificada. Tendríamos a menos b por... Pero b a la 0 es 1. Entonces colocamos a cuadrado únicamente. a a la 1 por b a la 1 se puede escribir como a por b. Y a a la 0 es 1. De manera que queda b cuadrado. Y esta sería la factorización de la diferencia cúbica. Aumentemos un poco el exponente para fijar la idea de cómo construir la fórmula. Supongamos que tenemos la diferencia de a a la 6 menos b a la 6. Como tenemos una diferencia, comenzamos con a menos b por... El exponente es 6. Restamos 1. Daría 5. Por lo tanto escribimos a a la 5 por b a la 0. b siempre comienza en 0. Observa cómo el exponente de a va a disminuir de 1 en 1. a a la 5, a a la 4, a a la 3, a a la 2, a a la 1, hasta a a la 0. Mientras que el exponente de b va a aumentar de 1 en 1. b a la 0, b a la 1, b a la 2, b a la 3, b a la 4 y b a la 5. Observa qué fácil es construir la fórmula. Veamos cómo queda la fórmula simplificada. a menos b por... Pero b a la 0 es 1. Por lo tanto queda solo a a la 5 más a a la 4 por b a la 1. Pero b a la 1 se puede escribir como a a la 4 por b. a cubo b cuadrado, a cubo b cuadrado, a cuadrado b cubo, a cuadrado b cubo, a a la 1 por b a la 4. Pero a a la 1 se puede escribir como a. Observa. A por b a la 4 y a a la 0 es 1. Por lo tanto queda b a la 5. Y esta sería la fórmula de factorización de la diferencia sexta. Te recomiendo que aprendas a construir las fórmulas ya que el procedimiento es bastante sencillo. Si intentas aprenderte estas fórmulas de memoria o al caletre, probablemente se te podrá olvidar algún término o colocar erradamente algún exponente. Vale destacar que una manera de observar si la construcción es adecuada es la siguiente. Fija tu atención en este factor. Mira la suma de los exponentes. 5 más 0, 5. 4 más 1, 5. 3 más 2, 5. 2 más 3, 5. 1 más 4, 5. Y 0 más 5, 5. Es decir, la suma de los exponentes es constante. Esto siempre sucede. Veamos ahora una variante en las fórmulas 4 y 5. Pero ¿cuál es la variante? Que ahora se presenta una suma. Observa. Comencemos con la fórmula 4. A al cubo más B al cubo. Como es una suma, comenzamos con el factor A más B por... Los términos se construyen de la misma manera, tal como ya explicamos, pero la variante viene en los signos. Observa. Este primer término siempre es positivo. Acá se sobreentiende que hay un signo positivo. Y luego intercalas los signos. Más, menos, más. Observemos la fórmula simplificada. A más B por... A cuadrado menos AB más B cuadrado. Observa que A cuadrado es positivo. Y siempre se comienza con signo positivo. Y luego los signos quedan intercalados. Más, menos, más. Para fijar ideas, observemos la fórmula 5. Ahora tenemos A a la 5 más B a la 5. Como es una suma, comenzamos con el factor A más B. Los términos A a la 4, B a la 0, A al cubo, B a la 1 se construyen de la misma manera, tal como ya explicamos. Pero la variante viene en el signo. Este primer término siempre positivo. Y luego intercala signos. Más, menos, más, menos, más. Es importante mencionar que en los casos de diferencia, el exponente puede ser impar, como A cubo menos B cubo, o puede ser par, como A a la 6 menos B a la 6. El exponente puede ser par o impar. Pero en el caso de la suma, este método funciona o se aplica solo cuando el exponente es impar. De manera que si se presenta una expresión algebraica con términos pares sumando, por ejemplo, A a la 4 más B a la 4, no se puede aplicar el método que se acaba de explicar. Muy bien, continuemos. Pero, ¿cómo se utilizan estas factorizaciones especiales? Veamos algunos ejemplos de aplicación. Observa que acá tenemos tres ejemplos. Todos comienzan con exponente par 2. Y se trata de una diferencia, es decir, de una resta. De manera que identificamos la fórmula a utilizar. Acá la tenemos, exponente 2. Y se trata de una resta. Por lo tanto, debemos aplicar esta fórmula. Observa lo fácil que es aplicar esta fórmula. Comencemos con x cuadrado menos 25. Vamos a factorizar esta expresión algebraica. Para proceder a aplicar esta fórmula, vamos a calcular primero quién es A y quién es B. A siempre va a ser la raíz cuadrada del primero. Y B siempre va a ser la raíz cuadrada del segundo. La raíz de x cuadrado es x, acá lo tenemos. Y la raíz de 25 es 5, acá lo tenemos. Luego, simplemente sustituyes este valor de A igual x y B igual 5 en la fórmula. Acá lo tenemos, x menos 5 por x más 5. Esta sería la expresión factorizada de x cuadrado menos 25. Veamos los siguientes ejemplos para fijar ideas. Vamos a factorizar x cuadrado menos 4. Primero calculamos la raíz de x cuadrado, que sería A, acá lo tenemos, A es igual a x. Y luego calculamos la raíz de 4, que es B. Raíz de 4 es 2. Ya tenemos que A es x y B vale 2. Sustituimos en la fórmula y nos queda A menos B, que es x menos 2, por A más B, que es x más 2. Y esta sería la factorización de esta expresión algebraica. Factoricemos ahora x cuadrado menos 1. ¿Quién es A? La raíz de x cuadrado, muy bien, que es x. Y B es la raíz de 1, que es 1. Luego, al sustituir en la fórmula, se tiene x menos 1 por x más 1. Esta sería la expresión factorizada de x cuadrado menos 1. Observa qué fácil es su aplicación. Finalicemos este apartado con la variante de tener exponentes cúbicos. Observa, x al cubo más 1, tenemos una suma. Por lo tanto, debemos seleccionar la fórmula que tiene cubo, como esta, y que también tiene suma. Acá la tenemos, la fórmula. Ya sabemos construirla. Observa cómo calculamos A y B. De manera semejante a lo explicado, pero calculando la raíz cúbica, ya que tenemos exponente 3. A es la raíz cúbica de x al cubo, que es x, y B será la raíz cúbica de 1, que es 1. Al conocer que A vale x y B vale 1, simplemente sustituimos A y B en la fórmula. Y así se obtiene x más 1, que sería A más B, y A cuadrado menos AB más B cuadrado es x cuadrado menos x por 1 más 1 al cuadrado. Claro está que puedes acá solamente colocar x, porque x por 1 es x, y acá solamente colocar 1, porque 1 al cuadrado es 1. Pero se está colocando de esta forma detallada para que observes la sustitución de A igual a x y B igual a 1 en la fórmula. Muy bien, en el último ejercicio tenemos x al cubo, de nuevo exponente impar cúbico, pero tenemos una diferencia, una resta. Por lo tanto, tomamos exponente cúbico, acá lo tenemos, y la fórmula que tiene una diferencia o una resta. Acá tenemos la fórmula y sabemos cómo construirla. Procedemos a calcular A y B, calculando las raíces cúbicas correspondientes. A siempre es la raíz cúbica del primero, es decir, de x al cubo, que es igual a x. Y B siempre es la raíz cúbica del segundo, es decir, de 64. La raíz cúbica de 64 es 4. Como ya tenemos identificado quién es A y quién es B, procedemos a sustituir en la fórmula. Y así se obtendría A menos B, que es x menos 4, por A cuadrado más AB más B cuadrado, que es x cuadrado más 4x más 4 al cuadrado. Por supuesto, acá puedes colocar 16, porque 4 al cuadrado es 16. Y esta sería la expresión factorizada de x cubo menos 64. Culminemos el video observando la utilidad de la factorización. Su principal utilidad es la de simplificar fracciones racionales. ¿Pero qué es una fracción racional? Una fracción racional no es más que el cociente de dos polinomios. Como por ejemplo, esta es una fracción racional, esta es otra fracción racional, ya que observamos el cociente de dos polinomios, y esta también es una fracción racional, porque observamos el cociente de dos polinomios. Vamos a proceder a factorizar el numerador y el denominador, y luego a simplificar. Veamos cómo se procede. Comencemos con el ejercicio A. En el numerador, se observa claramente que la x se repite en los dos términos, de manera que x es un factor común. Acá está x por x menos 2. ¿Cómo sabemos que esta factorización está correcta? Simplemente aplicas la propiedad distributiva y observa si reproduce esta expresión algebraica. x por x, x cuadrado. Y x por 2, 2x. De manera que esta factorización, por factor común, está correcta. Continuemos. En el denominador, observamos que tenemos un trinomio cuadrado. Pero, ¿este trinomio cuadrado será perfecto? Vamos a verificarlo. Para ello, extraemos la raíz de x cuadrado, que es igual a x, y luego extraemos la raíz de 4, que es igual a 2, de este último 4. Y por último, procedemos a calcular el doble producto de x y 2. 2, 2 por x por 2. Esto genera como resultado 4x. Observa cómo reproduce exactamente el término del centro. Acá está. Como lo reproduce, se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Recordemos del video anterior, cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto. Se coloca x y 2, acá está, x y 2. Y como acá tenemos una resta, el signo menos acá, acá también se coloca el signo negativo. Y luego se eleva al cuadrado. La expresión x menos 2 al cuadrado es la factorización de este trinomio cuadrado. Perfecto. Ahora procedamos a simplificar. ¿Qué factores son idénticos en el numerador y denominador? El factor x menos 2. Arriba tenemos x menos 2 elevado a la 1, por supuesto. De manera que podemos simplificar x menos 2 en el numerador con 1 del denominador. O lo que es lo mismo, restamos 2, este 2, exponente 2, menos 1. Y 2 menos 1 es 1. Es decir, queda 1 en el denominador. De manera que la fracción simplificada sería x, acá lo tenemos, sobre x menos 2. Pasemos ahora al ejercicio B. En el ejercicio B observamos que en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo la factorizamos? Se trata de una factorización especial. Recuerda que cuando está al cuadrado, simplemente se le extrae la raíz cuadrada a cada uno. La raíz de x cuadrado es x. La raíz de 16 es 4. Luego factorizamos como x menos 4 por su conjugado, x más 4. Y esta sería la factorización de esta expresión algebraica. En el denominador tenemos de nuevo un trinomio cuadrado. ¿Este trinomio cuadrado es perfecto? Aparentemente no, porque la raíz de 12 no es exacta. Y acá en el centro hay un menos 1. De manera que descartamos que sea un trinomio cuadrado perfecto. Sin embargo, el coeficiente de x cuadrado es 1. Acá está. Y pudiéramos aplicar el método ya explicado en el video anterior, de buscar dos valores que sumados den menos 1, este menos 1 que está acá en el centro, y multiplicados den menos 12. ¿Cuáles serán esos dos valores? El 3 y el menos 4. ¿Por qué? Porque 3 por menos 4 es menos 12. Y cuando lo sumamos, menos 4 más 3 es igual a menos 1. De manera que los valores son 3 y menos 4. Así, la factorización quedaría para 3 tendríamos x más 3 y para menos 4 se tendría x menos 4. De manera que esta sería la expresión factorizada del trinomio cuadrado. Finalmente procedemos a simplificar. ¿Qué factores son idénticos en el numerador y denominador? En este caso, evidentemente, el factor es x menos 4. Por lo tanto, lo podemos simplificar. De manera que se obtiene x más 4 en el numerador y x más 3 en el denominador. Esta sería la fracción simplificada de la fracción original dada. Finalicemos el video resolviendo la simplificación de la última fracción. En el numerador tenemos una suma cúbica. Por lo tanto, aplicamos la fórmula de a al cubo más b al cubo. Recuerda que se le debe extraer la raíz cúbica a cada término. La raíz cúbica de x al cubo es x y la raíz cúbica de 1 es 1. Por eso escribimos x más 1. Y acá se sustituye a que vale x y b que vale 1 en el resto de la fórmula. a cuadrado menos ab más b cuadrado. Por lo tanto, se tiene x cuadrado menos x más 1. Por lo tanto, esta es la expresión factorizada del numerador. En el denominador tenemos una diferencia de cuadrados, ya que x está elevada al cuadrado. Y simplemente extraemos entonces la raíz cuadrada de cada término. La raíz de x cuadrado, x. Y la raíz de 1, 1. Y multiplicamos por su conjugado. El conjugado de x menos 1 es x más 1. Por lo tanto, esta es la expresión factorizada de x cuadrado menos 1. Finalmente, simplificamos. ¿Qué factores se parecen en el numerador y denominador? Por supuesto, el x más 1. Vamos a simplificarlo. Y así, la fracción simplificada sería x cuadrado menos x más 1 sobre x menos 1. Esta sería la fracción simplificada. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero o amigo que le pueda servir esta información, por favor, compártela.